El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, con proyecto de derecho para reformar y adicionar diversos preceptos de la ley minera, que busca establecer que litio es patrimonio de la nación. La iniciativa es un proyecto de decreto aprobada en una breve sesión, modifica los artículos 1, 5, 9 y 10 de la ley minera, cuya finalidad es establecer que la exploración, explotación y aprovechamiento de litio quedan exclusivamente a cargo del Estado. Con 298 votos a favor, 0 en contra y 197 abstenciones, los legisladores de Morena, Peben y el Partido del Trabajo avalaron en lo general la propuesta enviada la noche del domingo por el jefe del Ejecutivo, luego de que los partidos de oposición frenaron la reforma eléctrica al no obtener la mayoría calificada, necesaria para su aprobación. En menos de una hora, los diputados terminaron de discutir en lo particular los artículos reservados. El presidente de la mesa directiva, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, señaló que para la discusión en lo particular se presentaron propuestas de modificación a la exposición de motivos, así como los artículos 1, 5, 9 y 10, primero transitorio, segundo transitorio y tercero transitorio del proyecto de decreto. México se ubica en el décimo lugar entre 23 países con reservas para certificar de litio, con lo que posee casi 2% de ese material en exploración, según el Centro Estadístico Geológico de Estados Unidos. Los depósitos investigados hasta el momento están ubicados en Teocaltiche y Jalosto Titán, al este de Jalisco, en los límites con Guanajuato, en Bacandeguachí, Agua Prieta y Nogales, Sonora y en Piax, La Puebla. Todos los proyectos están en fases exploratorias. La mina de Sonora es la más avanzada en cuanto a entrar a una fase de exploración. Con información de Agencias para Sistema Informativo de Tabasco, Maritza Benvenuta.